Así que te vas, ¿no? Si te vas de mí, por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Para no te olvides que aquí estaré esperándote Adiós, que te vaya bien, amor Que te agarre un carro, que te parte un rayo Que te mate un tren, chao Adiós, que te vaya bien, my love Que te agarre un carro, que te parte un rayo Que te pise un tren Vete, vete Son todas iguales Pero para todo hay repuesto ¿Por qué te quiere ir, ah? Oye, vete Vete, vete Si te vas de mí, por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Para no te olvides que aquí estaré esperándote Adiós, adiós, que te vaya bien Amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo Que te mate un tren, chao bandida Adiós, adiós, que te vaya bien, my love Que te agarre un carro, que te parte un rayo Que te pise un tren Óyeme, espera, no te vayas Olvidarte la pelea, la olla, los pájaros Víjate todo, no quiero nada Mala, pérdida Pero vuelve Pero no te olvides que aquí estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te parte un tren Adiós, 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 que te vaya bien, my love Que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren Te va, no Vete, vete Pero vuelve ¿Qué te pasa? Vete